La Secretaría Local de Salud promueve para este jueves 21 de febrero un curso gratuito de manipulación de alimentos que se dictará de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde en el Auditorio de la Dependencia. Los interesados deben inscribirse para poder participar y a quienes asistan se les entregará certificado de asistencia. Durante 10 horas la población dedicada a la comercialización de alimentos estará en el proceso de formación que desde el año anterior llevó a cabo la autoridad sanitaria con el objetivo de concientizar a las personas sobre buenas prácticas saludables a la hora de manipular este tipo de productos. De conocimientos básicos y técnicos que permitan despecar dudas y contar con las herramientas necesarias para aplicarlas en restaurantes y establecimientos públicos se hablará en el curso.